Esto significa una cena con mis suegros. Vino, aquí carnes frías, quesito, uvas, pan, frambuesa, a veces también pera, y aquí tenemos bello árbol de navidad. Y hasta aquí los cojines ya son navideños y tengo que enseñarles el baño y hasta el baño es navideño, miren qué bonito está puesto por acá, todo aquí tiene navidad tema, navideño, inclusive aquí, para el jabón, tenemos aquí a Santa Cruz. Este es el señor, el chavo que anda esquiando, este anda en trineo, y este anda en patineta, cada quien con su personalidad se puede decir, pero miren, el nivel de detalle de mi suegra es otro nivel, o sea, todo esto ya tiene así como de navidad, inclusive estos. Oh, y el piano, todo ya es Christmas, y también aquí arriba. Los detalles están por todos los lados. No, y es que miren, el nivel de detalle es sorprendente, o sea, aquí la banquita afuera, tienen sus moñitos con su nochebuena, en la puerta tenemos aquí evidentemente la corona, pero no nada más esta puerta está decorada. O sea, miren, la puerta del baño, tiene su calcetín, hasta inclusive aquí en la manga. Oh, y mi favorito, aquí, el calendario de navidad, que cada día lo andamos moviendo. Casi, casi, va a ser la navidad. Bueno o no. No. No.